¿Qué es lo que está sucediendo en la región de México y el Golfo de México? Tenemos al frente frío número 32 en el norte del Golfo de México, se interna al país por la parte noroeste, logra llegar hasta Chihuahua. Es un frente frío que se va a quedar estacionado el día de hoy en esa zona y se ha desarrollado una zona de baja presión elongada, una vaguada en lo que es el suroeste del Golfo de México que está haciendo que la nubosidad se incremente desde las primeras horas de hoy, está mayormente nublado en lo que es la cuenca del Papaloapan, el Coatzacoalco, se reportan algunas lluvias ligeras en esa zona, está nublado también en la cuenca del Pánuco y sobre todo frente a las costas del Estado de Veracruz. Tenemos estimado que en el transcurso del día se vaya generalizando esta nubosidad y puedan darse más lluvias ligeras y aquí en las zonas montañosas, pues en especial durante las tardes y noche, la posibilidad de nieblas y llovistas. Eso es lo que tenemos el día de hoy o para el día de hoy y ese frente 32 no va a recorrer la zona litoral.